Feliz lunes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Chentis Rodríguez. Iniciamos esta semana laboral con condiciones bastante estables. Tenemos un día precioso y la tarde va a estar cálida, pero toda nuestra atención está puesta en lo que es ahora la tormenta tropical. Francine fue catalogada como tormenta tropical en el boletín de las 10 de la mañana porque ya tiene su centro de circulación definido. El sistema tiene vientos sostenidos de unas 50 millas por hora y se mueve hacia el norte noroeste a razón de unas 5 millas por hora. Se espera que este sistema siga intensificándose y se convierta ya posiblemente en un huracán para mañana en la noche y pudiera tocar la costa de Luisiana. Se espera el miércoles en la noche como un huracán categoría 1. Luego vamos a estar viendo ese debilitamiento una vez se mueva tierra adentro y quiero que noten que el centro de circulación de este sistema se va a estar quedando hacia el oeste de nuestra área, pero Alabama va a estar dentro de lo que sería el lado más activo de este sistema. Por lo tanto, estamos esperando algunos impactos en nuestro estado. Por eso, precisamente, declaramos día de primera alerta del tiempo desde el miércoles en la noche hasta el viernes en la mañana. ¿Qué podemos esperar en el centro de Alabama? Esperamos condiciones mojadas y ventosas, especialmente el próximo jueves. Entonces, pudiéramos ver acumulados de lluvia entre 1 a 3 pulgadas ráfagas de viento que pudieran llegar hasta las 30 millas por hora y estamos vigilando muy de cerca esa posibilidad o riesgo de que pudiera desarrollarse algún tornado aislado. Los impactos, la magnitud de los impactos para nosotros va a estar ajustándose de acuerdo a la trayectoria exacta que vaya tomando este sistema y por eso es muy importante que en los próximos días ustedes estén muy atentos a las actualizaciones en el pronóstico. Por lo pronto, hoy condiciones muy tranquilas. En las próximas horas vamos a estar viendo temperaturas en el rango de los altos 80 en esas máximas. Para la noche estaríamos en el rango de los bajos 80 y vamos a tener ese cielo mayormente soleado. Para el día de mañana todavía las condiciones del tiempo muy tranquilas. Saliendo de nuestra casa, 7 de la mañana, 67 grados. 3 de la tarde buscando a los niños de la escuela. Vamos a estar cerca de los 88 grados. Así que todavía el martes va a estar bastante tranquilo. Pero quiero que noten que ya para el miércoles pudiéramos comenzar a ver algunos cambios, especialmente en sectores del sur. Ya se pudieran desarrollar algunas lluvias el miércoles en la tarde. Pero el día con mayores impactos en el que veríamos esas condiciones del tiempo deterioradas sería el próximo jueves cuando ya pudiéramos estar viendo esas lluvias más fuertes, mayor cobertura de lluvia, algunas inundaciones pudieran desarrollarse y las ráfagas de viento que pudieran estar cerca de las 30 millas por hora. Y vemos que ya para el viernes esas actividades de lluvia serían de manera más dispersa. Ahora bien, los acumulados mayores los esperamos principalmente en zonas al oeste de la interestatal 65 pudiéramos ver entre 2 a 3 pulgadas y quizás cantidades mayores en esos sectores, mientras que menos acumulados se estarían esperando en zonas del este. Para estas áreas tienen que estar muy atentos a ese riesgo de inundaciones localizadas para el próximo jueves. Y como les estaba mencionando, importante que estén atentos al pronóstico en los próximos días por el momento, el día más activo el próximo jueves. Pero quiero que noten que las temperaturas para jueves y viernes estarían más agradables en el rango de los 70. Ya para el fin de semana las condiciones se estarían tornando secas y un tanto más cálidas nuevamente. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!